La primera vez que yo me tuve que ir a vivir al campo no fue porque yo quería ni porque yo lo deseara. Era el lugar más lindo que mis pies habían tocado porque habían aguas cristalinas, los peces se veían a través del agua. Cuidado, cuidado se los cae encima, cuidado se los cae encima Celeste. Salga, salga, salga de ahí, salga. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy te voy a contar un poco de cómo fue ese proceso después de vivir en la ciudad, a pasar a vivir en el campo. Te quiero contar todos los beneficios, todos los cambios que yo vi y te quiero contar sobre todo cuáles fueron las circunstancias que a mí me llevaron a tomar la decisión de tener un estilo de vida como el que tengo actualmente en el campo, compartiendo con animales, donde hago cosas típicas del campo colombiano, aunque obviamente yo no soy un campesino, aunque lo soy de raíces porque vengo de la gente colombiana y sí soy muy campesino, pero no lo ejerzo como tal, ¿cierto? Entonces, aunque hago muchas cosas típicas del campo, no lo hago como de verdad lo hace la gente del campo colombiano, a quienes gracias podemos alimentarnos, comernos, tomarnos un cafecito y de hecho, yo tenía un cafecito, ese me hizo mi café, no sé quién lo dice, yo creo que me lo llevé. Pero bueno amigos, vamos a empezar este video, pero si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, te invito para que te suscribas a este canal y actives la campanita y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. Este canal de YouTube, muchos de mis suscriptores saben que es mi canal alterno de YouTube, donde subo un contenido totalmente distinto al que subo en este canal, África, cuidado con canela, es que a veces se tiran. Y en ese canal te comparto un poquitico más de mi vida con animales y es diferente al de las plantas, sin embargo, en los dos encuentras temáticas muy interesantes. Te invito para que te suscribas a este, si estás suscrito, muchísimas gracias, qué rico que seas parte de esta linda comunidad plantil. Y también te invito para que te sumes al otro canal, donde cada día somos y somos más compartiendo cosas lindas de la vida. Entonces, ahora sí amigos, comencemos. Bueno, voy a contarte la historia mientras recojo mandarinas, que es una de mis nuevas actividades que tengo que hacer, que va muy relacionada con la vida del campo. La primera vez que yo me tuve que ir a vivir al campo, no fue porque yo quería ni porque yo lo deseara, era porque me tocaba. Estaba pasando una situación económica tan difícil y tan complicada que ni siquiera podía terminar la universidad. Y yo en ese momento tuve que tomar una decisión. Sí, seguía la universidad y regalaba a todos mis animales y me iba a vivir a un apartamento para poder seguir la universidad. En ese entonces ya tenía perros, gatos y tenía a Mike, que fue mi perrito más viejito, lo tenía desde hace muchos años, ya lo tenía hace como, en ese entonces lo tenía como ocho años conmigo. Obviamente, por mi cabeza nunca pasó salir de ellos, entonces yo tomé una decisión de buscar una casa en el campo, porque el dinero que tenía para pagar no me alcanzaba sino por una casita en el campo. Y cómo les parece que yo empecé a buscar entonces casas con una amiga que es ingeniera agrónoma. Ella se llama Sandra y a Sandra la quiero mucho porque ella me hizo despertar mi conciencia de muchas maneras en la vida. Si ella llegara a ver este video, le quiero decir que la quiero mucho. Entonces mi amiga ingeniera agrónoma, como trabajaba en el campo, yo le dije, oye, tú que trabajas en el campo, necesito una casa de campo. Y la llamé y en la primera llamada me dijo, se la tengo César. Yo le dije, pues vamos a verla. Resulta que yo vivo en un pueblo colombiano que se llama Ugalagrande. Los pueblos en Colombia tienen como jurisdicciones, no sé si se dice así, si lo estoy pronunciando bien, mis suscriptores saben que tengo 10.000 problemas de dicción. Como jurisdicciones, que son como zonas del pueblo alejadas, como de campo. En una de esas veredas, así se llama acá en Colombia, había una casa desocupada. Casi no veo mandarinas. Ah, me voy por acá atrás. Si no, ¿qué es que no quiero alejarme tanto de ti? Corramos la cámara mientras yo cojo por acá mandarinas. Aunque desde ahí me puedes ver mientras te cuento la historia, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, ¿cómo les parece, amigos? Nosotros que nos fuimos como a las 10 de la noche. Yo me vine súper azarado desde la ciudad en la que estaba porque yo me tenía que ir urgente porque no tenía dinero para poder seguir pagando arriendo en la casa en la que estaba. Y yo vivía en ese entonces en Manizales y pagaba, tenía muchos perros, ya tenía animales y todo eso. Eso se los acabé de decir. Y entonces, mi amiga, llegué al pueblo acá donde mi mamá y me fui con mi amiga en el carro de ella hasta esa vereda que queda como a 40 minutos en ese carro. Y llegamos a la casa como a las 10 de la noche y ella me dice, César, mira, esta es la casa. Era lejos, como a 40 minutos después del pueblo, a esa vereda. ¿Cómo les parece, amigos, que yo llegué acá? Allá valía 200 mil pesos colombianos. En la pantalla prometo dejarte cuánto eran dólares. Eso es muy poquito, es muy poquito. ¿Cómo les parece que yo vi la casa? Y yo dije, aquí es porque me puedo traer a todos mis animales, a todos. Yo tenía un pez, yo tenía de todo en ese entonces. Hoy tengo todavía y ya creo que tengo hasta más, ¿cierto? Entonces, me los traje todos desde Manizales hasta esta vereda. Y ahí estuvimos dos meses. Esa experiencia que empezó de una manera dramática me cambió la vida porque esa fue la primera vez que yo viví en el campo. Y en esa experiencia me desconecté por completo de la vida que yo traía de citadino, de estar corriendo a la universidad, el trancón y todo eso. Y empecé a conectarme con esto, con el sonido de las aves, con la tranquilidad. Me alejé del corre, corre. Gracias a esa experiencia dramática y difícil de mi vida, yo le pude empezar a dar como un cambio a mi vida. Entonces, ¿cómo les parece, para seguirles contando, que yo llegué a vivir allá un poco asustado? Yo decía, qué miedo el campo. De cierta manera, a uno le han vendido la idea de que en la ciudad se vive un poco más tranquilo, ¿cierto? Pero pues en el sentido como que está más protegido uno, más acompañado. Pero definitivamente a mí la ciudad no me daba eso, a mí la ciudad me daba como inseguridad. En el campo me hice amigo de mi vecina, así como soy amigo tuyo porque a mí me encanta conversar, me hice amigo de mi vecina y mi vecina me empezó a llevar. Yo ya tenía plantas, en ese entonces ya tenía mis primeros bonsais y obviamente me los llevaba conmigo para todos lados. Me hice amigo de mi vecina, de varias vecinas y todo y vivía allá, pero solamente vivía allá dos meses. Después la vida me volvió a cambiar, muchas veces no es lo que uno quiera, pero yo sabía que allá yo no tenía las herramientas necesarias para quedarme gestionando una vida en el campo, ¿cierto? Porque estaba en sexto semestre de psicología y en realidad estaba muy tranquilo, conectado con el campo, pero sí súper preocupado porque no sabía qué iba a hacer de mi vida en ese entonces. Entonces de ahí me resultó irme para otra ciudad que se llama Palmira. En Palmira estuve un tiempo y allá empecé a hacer videos, no de plantas, sino de mi vida. En el canal de vlogs esos videos ya no están porque están ocultos. Allá empecé a hacer los videos, empecé a soñar con que yo podía compartir mi vida con animales, aunque no tenía una marrana, aunque no tenía tantas plantas, aunque no tenía minipic. Empecé a compartir todo ese mundo, a soñar con ese mundo de cosas, perdón, en Palmira. Las vueltas que da la vida, amigos. Voy a terminar de recoger unas mandarinas y ya termino de contarles. Con esta vida del campo la gente se acuesta súper temprano. ¿Qué pasó? Así suena acá. La gente se acuesta súper temprano, es muy amable, no están preocupados que porque los van a atracar, salen con toda la tranquilidad del mundo. Entonces, bueno, esas cosas me ayudaron mucho a conectarme con la vida del campo. Pero no solamente eso, sino el estilo de vida que yo ya soñaba tener, que era tener muchos animalitos, que en ese entonces ya era una realidad y que precisamente por eso había llegado al campo, porque para tenerlos a todos y conservarlos conmigo, pues tenía que irme para allá. No había dinero y tenía muchos animales. Era una casita muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Pero que gracias a esa experiencia, mi vida cambió el chip, ¿cierto? Y aunque han dado muchas vueltas que ya te voy a terminar de contar, finalmente pues aquí es donde estoy ahora y estoy en el campo. Para terminar de contarles las historias, quiero que me acompañen a trasplantar estas planticas que hace días las tengo en bolsa y realmente ni siquiera eran para mí, pero nunca se las llevaron, entonces pues las voy a plantar para que crezcan en esa maceta. Ya son de pleno sol y me parecen divinas. Lo voy a extender por acá para trasplantes, para que no hagamos mucho desorden el día de hoy. Y les voy a terminar de contar la historia, sino que creo que me estaba saltando un pedazo, porque mira que cuando, la idea de lo que yo quería contarte fue que cuando llegué al campo, obviamente me conecté con todas las cosas tan lindas y yo siempre como vivía en la ciudad, cada vez que iba a salir con uno de mis animales, me tocaba que ponerles collar, por supuesto, en cambio en el campo, como no había carros, había ausencia de tráfico, era la primera vez que yo experimentaba que era salir con mis perros sueltos y para mí eso era maravilloso porque yo estaba más tranquilo, ellos felices, pero la cosa es que en el campo cuando empecé a conectarme con esa vida tranquila, yo salía a caminar, eso es muy cerca de acá, no tanto, pero es cerca de acá y yo vivía cerca a la orilla del río Cauca, no muy cerca, pero sí cerca y salía a caminar y yo en las mañanas veía ese río espectacular, los loros, las aves, y decía, ¿cómo es posible que la vida sea tan maravillosa acá y la gente prefiere vivir en la ciudad tan estresada? Entonces, esa situación difícil fue definitivamente lo mejor que me pudo pasar, pero lo mejor está por venir. Bueno, miren, por acá tengo las plantitas, a ver muchachos, a ver niños, cuidado, saquémoslas de acá. Estas plantas aquí las conocen como verdolagas, bellalazonce, brillalazonce, portulacas, tienen una cantidad de nombres, voy a ir a traer tierra para aplicarles ahí, listo. ¿Qué hicieron en mi ausencia? Yo sé que no pasa nada, amigos, tranquilos, ellos aprendieron a convivir acá. Bueno, pues ya te termino de contar entonces cómo les parece. La historia iba hasta que yo vivía en Palmira, ¿cierto? Cuando vivía en Palmira, me aburrí, empezaron a pasar cosas, o sea, yo empecé a estudiar, a terminar la universidad como a distancia, pero yo estaba muy aburrido, ¿cierto? Yo no quería eso. Y me aburrí en Palmira y decidí viajar a los llanos orientales, obviamente, porque un gran amigo que tengo en mi vida, pues estaba allá y dijo, no, pues vente para acá, yo te apoyo. Entonces me fui para allá. Cuando llegué a los llanos, pude terminar la universidad, retomar eso, hacer la práctica de mis sueños. Yo soñaba hacer la práctica de la universidad en una universidad donde había empezado y así como yo lo soñaba, lo pude terminar. Entonces todo muy maravilloso, súper contento. Y pasó la pandemia. Cuando pasó la pandemia, yo estaba en la ciudad de Manizales haciendo la práctica de la universidad y cómo les parece que me tocó que regresar a la casa de mis papás después de mucho tiempo de vivir por fuera de la casa, casi 12 años, creo, que vivía por fuera. Y fue un poquito chévere, pero también extrañaba mucho mis animales en el llano porque ellos estaban allá. Y aquí en Colombia, me imagino que en muchas partes del mundo cerraron las vías, yo no podía desplazarme, no podía ir. Y mis papás viven en el valle y los animales estaban en el llano, eran lejísimos. O sea, mejor dicho, yo pasé dos meses estresado hasta que por fin me pude ir para los llanos y la casa en la que estaba la vendieron. Me tocó que buscar otra casa. Y las cosas del universo, las cosas maravillosas, increíbles lo que pasa, el cosmos, Dios, como sea. Una amiga me invitó a un lugar y ese lugar era increíble. Era el lugar más lindo que mis pies habían tocado porque había aguas cristalinas, los peces se veían a través del agua, habían animales silvestres libre, o sea, muchos por ahí, micos, aves. Yo quedé anonadado con ese lugar y mi amiga me invitó allá a bañar en un río. Y ya para poder entrar, porque eso es un condominio, le tocó que decirle a una amiga que tiene una casa allá que la dejará entrar y nosotros entramos. Y cuando yo llegué a ese lugar, yo dije, me encantaría vivir acá. Así fue, te lo juro. Yo dije, me encantaría vivir acá. Y las vueltas que da la vida, a los ocho días, conozco un amigo que trabajaba en ese lugar como maestro de construcción, trabajando, haciendo casas. Y cómo les parece que yo le dije a él, oye, necesito vivir acá. Me encanta vivir acá porque me acaban de pedir la casa en el que estoy. Tengo un mundo de animales y quiero vivir acá. Eso es, hazte cuenta, más o menos en la mitad del 2020, más o menos. No, la pandemia. Eso fue cuando las medidas las estaban ya empezando a relajar y ya te podías salir. Ya no había que, un día salían hombres, otros mujeres. Ya tú podías tener más libertad, ¿cierto? Y en el medio de toda la pandemia yo encontré esa casa en el campo. Yo dije, ¿qué? Entonces mi amigo, no, no encontré nada todavía, mentiras. Íbamos en la historia de que mi amigo me dijo que me iba a averiguar. Al otro día me llamé y me dice, César, hay una casa disponible. Yo le dije, la quiero ir a ver. Y fui y la vi. No lo dudé ni un segundo. Yo, a los tres días estaba viviendo allá. Esta casa me conectó a mí tanto. Y mira, yo me quedo contándote y no hago las cosas. Esta casa a mí me gustó tanto, 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 que yo dije, tengo que venirme a vivir aquí lo más pronto posible. Venga, aflujémosle las raíces. Tengo que venirme a vivir aquí lo más pronto posible. Y amigos, ¿cómo les parece que me fui a vivir entonces al campo? Campo, de verdad. Esta vez sí era campo. Y ahí empecé a hacer videos de YouTube. ¿Pero por qué? Porque como era una casa de campo, entonces yo empecé a colgar plantas alrededor de la casa. Un día fui a un vivero y busqué una planta que se llaman begonias. Me imagino que obvio, todos ustedes las conocen. Pues compré las begonias. Cuando llegué a la casa no sabía cómo cuidarlas. Entonces yo dije, no, pues voy a buscar en YouTube cómo se cuidan. Y resulta que en YouTube encontré la posibilidad de seguir haciendo lo que yo ya estaba haciendo, pero de plantas. O sea, yo dije, yo ya hago videos de otra cosa. ¿Por qué no hago videos de plantas? Si tengo mi casa llena de plantas, me encantan las plantas, puedo compartir con el mundo mi pasión. Y obviamente empecé a explorar y bueno, y definitivamente me conecté totalmente con lo que estoy haciendo ahora, que es en estos videos para ti y con la vida del campo. Entonces siempre viviendo en el campo, en el campo encontré muchas cosas. Encontré tranquilidad, esperanza, la posibilidad de disfrutar la vida de una manera más tranquila, un poquito más austera. Y definitivamente en tiempos como estos, donde los humanos claramente nos vemos impactados por todo lo que pasa a nivel mundial, nosotros necesitamos paz mental. Y la ciudad da de todo menos paz mental. Entonces yo me conecté mucho con la vida del campo hasta el día de hoy y creo que yo me desconecté para siempre de la ciudad. Obviamente reconociendo que la ciudad tiene las cosas buenas para algunos, pero yo sí me quedo con la vida del campo, me quedo con la vida llena de tranquilidad, con una vida llena un poquito de austeridad y sobre todo de tranquilidad y de paz. Y como a mí me gustan los animales, pues obviamente es la vida ideal para mí. Amigos, ¿recuerdan el encierro que hicimos para los patos? Pues bueno, no me funcionó, se cae mucho, la marrana lo tumba. Entonces quiero que me acompañen un poquito como a desacomodar esto para dejar esa zona como libre sin eso porque igual se ve muy feo de esa manera. Bueno amigos, vamos a desbaratar esto para ir terminando esta historia. Esto no lo voy a llevar muy lejos, lo voy a poner aquí porque es que, o bueno, tal vez lo ponga por allá, pero inicialmente lo voy a poner aquí porque tengo que hacer más cosas y no tengo tiempo de moverlo tanto. Pero para ir terminando esta historia, venga, me meto el alicate por acá. Cuidado, cuidado, se los caen encima, cuidado, se los caen encima, Celeste. Salga, salga, salga de ahí, salga. Quiero que sean conscientes del mensaje que yo les estoy dejando hoy a través de este video. Si lo has visto desde el principio hasta acá, quiero que penses muy bien cómo esto ha sido un sueño materializado. Yo estoy viviendo un sueño que soñé de hace mucho tiempo porque empecé a desear vivir en el campo, empecé a hacer videos en YouTube, yo no esperé que YouTube fuera y me tocara la puerta, sino que yo empecé a hacer videos así no los viera nadie. Entonces, todas nuestras historias son distintas, pero una cosa que no quiero que olvides nunca es que los sueños se hacen realidad y aquellos que no, es porque no te convienen. Lo que te conviene se materializa. Venga, corramos esto pues para acá. Venga, corramos esto para acá. Bueno, como no todo es color de rosa, entonces, como les parece que después de estar viviendo en el llano, estar conectado con el campo y todo, era muy, muy lejos por allá. Y compartí unas vacaciones con mi familia en la playa. Y ya llevaba yo, en ese entonces, ya 13 años por fuera de mi casa. Mi papá tiene 80 años, mi mamá muchos menos, pero los empecé a ver un poco ya más desgastados de la vida, como es lo normal. A todos nos pasa, a todos maduramos, todos vamos cambiando físicamente. Y en esas vacaciones vi a mis papás muy viejitos y dije, yo estoy por acá en el campo, solo, ¿por qué no voy a ir a compartir con mi familia? El tiempo con ellos no es eterno. Y tomé la decisión de salir del campo, pero del campo, campo, para ir a vivir a una finca más cerca de ellos. Pero siempre buscando las zonas de campo, porque obviamente tengo que vivir en el campo. En esa finca me pasó, me pasaron varias cosas. Esa finca me tocó que desocuparla urgente y me tocó que irme a vivir nuevamente a la ciudad. No fue una experiencia mala, pero tampoco fue la mejor. Que fue la casa anterior, antes de llegar acá. Y aunque ahora no estoy en el campo, campo, en la montaña, pues, estoy en el campo como lo pueden ver, donde tengo zonas verdes, donde sobre todo puedo seguir llevando la vida que yo sueño vivir, que es con animales y conectado con la naturaleza, y lejos de estar corriendo por diferentes motivos. Me gusta vivir tranquilo y busco la tranquilidad. Y esa era la historia que hoy yo te quería compartir. Iniciamos este video cogiendo mandarinas y lo terminamos cogiendo mandarinas. Es que en ese transcurso de rato han caído muchas y también acabo de ver otras. Pues, amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayas disfrutado mucho, como yo disfruté grabándolo para ti. Espero que hayas disfrutado un poquito de mi historia que hoy te quise compartir. Si este video te gustó, no olvides de compartirlo con tus amigos, con tus familiares y con todas aquellas personas que se conecten con la naturaleza y con la vida, y en este caso, con el campo, como tú y como yo. Chao y nos vemos la próxima vez. Chao y nos vemos la próxima vez.